Música Somos los seres que nos queremos y nos amamos eternamente Como olvidar tu cruel tormento bajo una noche llena de estrellas Nos prometimos mucho cariño, somos felices Donde por amor no olvidaré lo que perdemos este Dios Donde por amor no olvidaré lo que perdemos este Dios Música Somos los seres que nos queremos y nos amamos eternamente Como olvidar tu cruel tormento bajo una noche llena de estrellas Nos prometimos mucho cariño, somos felices Donde por amor no olvidaré lo que perdemos este Dios Donde por amor no olvidaré lo que perdemos este Dios Música 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 Y te pararé, mi fe y mi amor, por eso es que yo te olvidaré Lo que es el amor, por eso es que yo te olvidaré Por tu amor, te haré la noche y día, que Dios te nunca me vive Por tu amor, te haré la noche y día, que Dios te nunca me vive Fuiste para mí, mi primer amor, por eso es que yo te olvidaré Lo que es el amor, por eso es que yo te olvidaré Por tu amor, te haré la noche y día, que Dios te nunca me vive Por tu amor, te haré la noche y día, que Dios te nunca me vive Y si yo, ¿dónde a la equipa? Lengua, Chude Bayoga, Marcelo, Tia Moncho, Tia Moncho El secreto y el corrido, nadie se ve Y una nueva apuntura y la luna, que te haré la noche y día, que Dios te haré Que Dios te haré la noche y día, que Dios te haré la noche y día, que Dios te haré la noche y día Prometirán Dormirte en mi pecho Cuándo en mi amor Fuimos felices Y con dos Ordiniste en mi pecho Cuándo en mi amor Fuimos felices Y con dos Promotora Matos Promotora que se cumple Chino Quintaga Maldito Quirós Buenas Madrino Dormor Valentina Dormor Maldito Quirós Maldito Quirós Maldito Quirós Maldito Quirós Maldito Quirós En la soledad Sentra un macho yo Triste y lloroso por sonor Maldito Quirós En la oscuridad Sentra un macho yo Una chica arrepentida de su falsa amor, son cositas de la vida, que si se nos han amado, y yo quisiera vivir en este mundo, y si quieras el bebé de mi amor. En la soledad se encuentra un muchacho, tristioso por tu amor, y en la oscuridad se encuentra un muchacho, arrepentida de su falsa amor, son cositas de la vida, que si se nos han amado, y yo quisiera vivir en este mundo, existiera solamente el amor. Promotora Diego Fabiano, Goités, Rosa Naranja de Riva, Miop, Tecitar, Mierzo, y gracias a ti a lo que yo, y para la mejor promotora de San Juan de Norigancho, la promotora número uno, sin lugar a incertidumbre, la promotora Diego Fabiano, de nuestro gran amigo Moisés. Gracias.